Amigos y amigas de canal 58 espero que se la estén pasando bien en este bonito día a mí me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este vídeo vamos a hablar un poco de Vicente Fox a este señor que siempre he dicho que se está volviendo loco amigos está perdiendo sus facultades mentales porque no se entiende el odio enfermizo que le tiene el presidente López Obrador amigos hoy este señor dice que qué mal se veía el presidente en el balcón porque estaba muy solo y muchas tonterías más amigos y también vamos a hablar de Diego Fernández Ceballos que increíblemente dice que le gustó el grito que dio el presidente López Obrador que fue muy sobrio que verdaderamente se vio un jefe de estados Diego Fernández de Ceballos también se está volviendo loco está bien que dijo la verdad pero cuando vamos a pensar que este señor alabar al presidente o será que ya está de barbero porque a lo mejor la fiscalía general de la república ya le echó el ojito y el señor ya se enteró por eso hoy está de lambiscón con el presidente López Obrador además vamos a hablar un poco de lo que dijo el embajador de eeuu que le gustó mucho un mole y dijo que desde hoy es su platillo favorito y también vamos a hablar un poco del presidente de las iglesias cristianas y evangélicas que le manda un duro mensaje a Felipe Calderón y le dice que ya no está envenenando al pueblo que ya deje de atacar a López Obrador y que se critica que lo haga de forma constructiva amigos el pueblo se está cansando muy difícilmente este presidente de esas iglesias cristianas y evangélicas muy difícilmente se pronuncia pero hoy estas personas ya se están cansando de Felipe Calderón y vamos a pasar a la nota amigos Vicente Fox no soportó que le fuera bien a AMLO en el grito que la gente le gritara presidente 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 y que en muchísimas ocasiones repitiera es un honor estar con Obrador y si se pudo si se pudo y es que Fox aunque él fue el que sacó al PRI para hacer un cambio la gente nunca le mostró el cariño que hoy le tienen al presidente López Obrador amigos hay que aclarar algo aquí Vicente Fox traicionó la confianza que le dieron los mexicanos para hacer el cambio le depositaron el voto le dieron el voto y él traicionó al pueblo de México porque se sometió al plan del neoliberalismo y fue lo mismo nada más cambiaron de manos el poder porque el sistema siguió siendo el mismo ante eso Fox lanzó en su cuenta de twitter el mensaje siguiente que solito y poca cosa se veía López en el balcón del palacio lo que hace la soberbia el poder un palacio para él solito triste figura nadie que lo acompañe como para compararse con AMLO Fox decidió colocar una ceremonia del grito pero donde él era el protagonista amigos amigos aquí está el vídeo donde el señor Fox quiere que le veamos su vídeo amigos con todo respeto a ustedes no lo vamos a poner aunque ustedes a lo mejor quieran verlo pero yo de mi parte pienso que no vale la pena y por eso no lo voy a poner porque el señor Vicente Fox se va a quedar con las ganas que veamos su vídeo el embajador de Estados Unidos puso en su twitter para aquellos que me preguntaron que nos ofrecieron de comer hubo un buffet espectacular con una variedad de platos típicos y riquísimos amigos yo me comí un excelente mole uno de mis nuevos platos favoritos y puso en su twitter esta imagen como se veía palacio nacional y además posteriormente reveló que del menú que desgustaron entre los que destacaban pambasos tacos de picadillo chicharrón en chile verde y tamales de mole amigos este es lo que se debe dar en una noche mexicana y al señor embajador de Estados Unidos le gustó el buffet que le ofrecieron le gustó mucho el embajador que dijo que a partir de hoy es uno de sus platillos favoritos ahora vamos a ver donde evangélicos reclaman a Felipe Calderón que ya basta de insidia con tramblo el presidente de la asociación de iglesias cristianas y evangélicas reconoció que Calderón tiene la libertad de expresión pero que debe de hablar de manera constructiva el presidente de las iglesias cristianas y evangélicas Arturo Farella llamó al expresidente Felipe Calderón a dejar de fomentar el odio y la insidia y que mejor se aboque a disfrutar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha querido fincar responsabilidades a él ni a ningún otro expresidente luego de que Calderón criticó que el titular del ejecutivo federal haya dado 20 vivas durante su grito de independencia este domingo amigos para que este señor Arturo Farella haga un pronunciamiento como el que hizo es que ya están cansados de que Felipe Calderón esté fomentando el odio en contra de López Obrador en contra de los mexicanos hoy sale al revés porque Felipe Calderón y Vicente Fox y todos los conservadores y adversarios de López Obrador dicen que las mañaneras sirven para dividir al pueblo pues no es así amigos sirven para que el pueblo esté enterado de todas sus marranadas que hacían estos señores y hoy ese presidente de esas iglesias evangélicas y cristianas le manda este mensaje que ya no esté envenenando al pueblo porque ellos sí están envenenando con su odio a muchos mexicanos pero no crean que los que apoyaron a López Obrador están envenenando a su misma gente a los poquitos que creen en ellos porque la mayoría de los mexicanos ya están despiertos y le tienen la confianza al presidente López Obrador que va a ser un cambio verdadero vamos a pasar a la nota donde el jefe Diego quedó contento con el grito el jefe Diego califica del grito de AMLO de estupendo me gustó fue sobrio Diego Fernández de Ceballos dijo que el grito fue un grito de Estado que fue un grito antipartidista fue un grito de unidad y a él le gustó que el presidente López Obrador en los pasillos del balcón donde dio el grito de la independencia estuviera solo solo con su esposa porque dijo Diego Fernández de Ceballos que él es el jefe de Estado que no tenía por qué estar ahí más gente ni novios ni yernos ni nueras ni no sé cuántas cosas dijo echándole la pedrada a los antiguos expresidentes como Peña Nieto donde estaban sus hijas estaban sus amigos estaban sus yernos y ya sabe quiénes más estaban amigos amigos antes de irme los invito a suscribirse a este canal y a invitarlos a que activen la campanita para que sean de los primeros que le llegue la información y además compartan para que sean muchos los mexicanos que estén enterados de las noticias de la cuarta transformación y de lo que está pasando en México hasta el próximo video amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!